El 80% de estas plazas es para mujeres mayores de 50 años. Es decir, está dirigido para que quienes puedan encontrar empleo en estas empresas sean mujeres mayores de 50 años. Han logrado encontrar trabajo quienes han asistido a estas ferias más de 14 mil personas que acercándose a las ferias han encontrado empleo. Y dentro de esas 14 mil personas, más del 40, son 44%, son mujeres. Cada vez son más mujeres las que se están acercando a las ferias de empleo y las que están consiguiendo esas oportunidades de trabajo.